Muy bien, bueno, vamos a tomar contacto con Rodolfo Donofrio, hombre importante del Frente Renovador, porque hay temas, obviamente, que nos competen, los tocamos hace un ratito, estuvimos hablando con gente ya de Cambiemos, que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con, bueno, el tema del servicio penitenciario, ni más ni menos, y, en este caso, nos da toda la sensación de que, bueno, hay mucha tela para cortar, pero, sobre todo, en el tema presupuesto, mucho para charlar. El gusto de escucharte, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un placer recibirte por aquí, y, obviamente, bueno, el tema, sin duda alguna, ha sido el tema del servicio penitenciario como primer tema para tocar, ¿no?, y que seguramente ha contado con el apoyo de todos ustedes. La verdad, nos enteramos, igual que ustedes, por la conferencia de prensa. No hay absolutamente ningún contacto del Poder Ejecutivo, ni siquiera sé de qué se trata esta modificación, ¿no?, más allá de lo que reflejaron ustedes en cuanto a un descabezamiento de la cúpula y una serie de premisas a cumplir, pero el plan realmente no lo conozco. Y es importante resaltarlo, ¿no?, porque ayer yo vi a la gobernadora y al ministro en soledad haciendo un anuncio que debería ser una política de Estado y hubiese estado bueno que hubiese estado acompañado por los líderes de la oposición, ¿no? Vos sabés que, en realidad, yo arranqué así porque pensé que esto había sido consensuado con ustedes. ¿Me sorprendés diciéndome que te enteraste por televisión? Porque sé que has bregado vos y mucha gente del Frente Renovador y de otros partidos políticos en que esto era, indudablemente, uno de los puntos a realizar, ¿no?, el descabezamiento de las cúpulas penitenciales, el tema de la policía. Por eso yo arranqué como diciendo, bueno, seguramente es algo que entre todos pueden llevar adelante, pero bueno, me sorprende que se hayan, de alguna manera, cortado solos, ¿no? Sí, porque además el corta y pegue da lugar a la confusión, porque es cierto que es lo que venimos planteando nosotros, es cierto lo que venimos planteando de incorporar civiles, no solo a la cúpula del servicio penitenciario, sino al de la policía. Ahora, también es cierto que veníamos reclamando por una serie de efectos de corrupción que... A ver, se nos está cortando la comunicación. Ahí sí, ahí sí. A ver. Ahí te escucho. Ahí sí, ahí sí, decime. A ver. Te decía, entonces, muchas de las cuestiones que nosotros venimos señalando, las dijo la gobernadora, el tema es que no sabemos cómo se van a aplicar ni cuál es el alcance. Ojalá, ojalá que más allá de la no participación de la oposición, sepan qué están haciendo y que nos digan hacia dónde van. No, claro, que sean convocados a la brevedad y, bueno, sustenten semejante medida, ¿no? Porque yo creo que hay cosas, lo hablábamos con Finockearo días pasados que estuvo aquí sentado, digo, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud, digo, son temas que van mucho más allá de cuatro años de mandato, digo, estos tienen que ser cosas de Estado, ¿no? Y si no lo hacen entre todos, después vienen las discrepancias, después vienen los cambios, y en definitiva el país está siempre emparchando las cosas. Bueno, esa es la clave, porque de ahí surge la Argentina pendular. Claro. Cuando yo hago todo, solo sector, ¿no? Y después cambia circunstancialmente el gobierno, nos vamos a hacer todo lo contrario y a empezar de cero. Nada es todo terrible y tan malo, ni lo nuevo es tan bueno y novedoso. Lo que estamos planteando es que problemas como el que tenemos de la inseguridad no es solamente una cuestión de la policía, la justicia y el servicio penitenciario. Vos nombraste a Alejandro Finockearo y tendría que ser uno de los grandes protagonistas de la educación en esta recuperación. La salud es otro, porque vos fíjate que hoy, quien es un enfermo de adicción, no hay un solo lugar en la provincia de Buenos Aires donde pueda ser tratado. Eso es terrible. Y hay que, y justamente el Estado tendría que ser el protagonista. Y te doy un hecho más, ¿vos recordás la última propaganda que hizo, o publicidad que hizo el Estado en contra de la droga? Sí. A ver, déjame pensar. La tenés que pensar. Sí. No, 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 es que creo que no hubo. Por lo menos los últimos... Mirá, yo creo que la última, la última acción fue con Diego Maradona, el Sol Sin Drogas. Uy, mirá de qué tiempo me hablá. Claro. Entonces, si el Estado no tiene una participación activa... Sí, se nos corta la comunicación, a ver. Está difícil. A ver, Jorge, no sé si me estás escuchando. Se nos corta, va y viene, este, los benditos celulares, ¿no? Estamos hablando con Jorge Donofrio, hombre importante del Frente Renovador. Este, bueno, se cortó la comunicación. Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para la Emergencia en Seguridad Pública y Penitenciaria. Claro, justamente de uno de los temas centrales que venimos hablando, que es el tema de la reforma de la cúpula. Y tiene razón. Yo la verdad que me... Ve, es una de las cosas que yo pensé que había sido un poco más consensuada, hablada. ¿Por qué se cortan solo? Eso es lo que no entiendo. Que un tipo como Donofrio me diga, y nosotros no enteramos por televisión lo del servicio penitencial. Es grave. Eso es grave. Así como yo elogié, que es un tema... Yo la verdad estaba convencido que por lo menos habían tenido cierta participación todos y decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto porque corresponde. Pero que Jorge me diga que ni siquiera tuvieron participación es increíble. Mirá qué año te remontaste con lo de Maradona y las drogas, ¿no? Bueno, es absolutamente cierto. Nosotros tendríamos que estar, digo, nosotros el Estado, los tres poderes, tendríamos que estar bregando justamente para clarificar que la droga es mala, que la droga es dañina. Pero bueno, tuvimos a otros funcionarios que decían que había que liberar y que la droga tendría que ser permitida. Con el mismo sentido, ¿podríamos terminar con el delito de homicidio? Claro. Saquémoslo del código penal. Entonces vamos a bajar los índices de inseguridad. Sí, seguro. Porque ya el homicidio no va a ser más delito. No, claro, claro, claro. Ahora, este... ¿Qué sensación...? Vuelvo a lo que marcaste en el comienzo porque me ha sorprendido y la verdad que no gratamente esto de que no haya consenso cuando salen temas tan delicados, ¿no? Que realmente no sea una cuestión de esta... A mí mejor oa, porque yo la verdad que festejé lo que hizo María Eugenia Vidal. Y lo festejé y lo festejé porque me parece que era necesario. Ahora, ¿por qué no tener el consenso generalizado? Siento como que otra vez, no, lo hago yo, lo saco yo y no hago partícipe a nadie. Como si esto fuera una contienda siempre electoral, ¿no? Te voy a decir algo que no es políticamente correcto, porque nunca se critica a quien va adelante en las encuestas o en las mediciones de opinión. Pero la imagen de Vidal es inversamente proporcional a su gestión. Claro, claro. ¿Qué quiero decir con esto? Son todos anuncios. Si vos te fijás, uno de los principales diarios argentinos, página completa con foto de la gobernadora diciendo la gobernadora está al lado de los que más necesitan. No, maestra, tenés que estar resolviendo los problemas, no sacándote la foto con el que sufre. Está muy bien que los acompañes, pero tenés que estar resolviendo... No estamos en campaña, ella ya fue electa hace un año, hace 11 meses casi, que está al frente del gobierno. Tiene que estar para resolver, no para sacarse la foto o ir a tocar timbre a explicar qué es lo que están haciendo. ¿Cómo viene el tema del presupuesto? Este, y te cambio de ángulo, recién hablábamos con Daleto. Bueno, seguramente, acá sí, obviamente van a tener que tener participación muy activa. ¿Y cómo pinta? Bueno, mirá, ayer vino el ministro de la Cunsa. Le hicimos, todos los bloques le acercaron muchísimas preguntas por escrito, porque, digamos, no es muy elocuente cuando habla el ministro, con lo cual nosotros no queríamos elocuencia tampoco, sino datos duros, que no nos cerraban algunas cuestiones. Hoy va a seguir el ministro Finocchiaro y el ministro de Desarrollo Social. Mañana va a estar Censón, ¿no? Censón. Algunos legisladores ya están pidiendo a otros funcionarios que vengan también a contarnos qué significa este presupuesto. Lo que sí, evidentemente, vuelve a ser, en muchos aspectos, contabilidad creativa, el presupuesto, pero en líneas generales nosotros queremos darle la herramienta a la gobernadora, lo que queremos tener también es algunas certezas, y había algunos artículos que realmente eran alarmantes, ¿no? Porque había pequeñas clausulitas que prácticamente dejaban librado al Poder Ejecutivo, que, por ejemplo, obras que se asignaban en el presupuesto, le dábamos la facultad de poder cambiarlas por otra, o no hacerlas, o cambiar partidas de un lugar al otro, y me parece que es tiempo de terminar con esta historia de los superpoderes y empezar a planificar una provincia seria, ¿no? Que si vamos a hacer un puente en Chascomús, sea un puente en Chascomús y no una plaza en Coronel Rosales. Te noto más áspero que lo habitual. Creo que, de alguna manera, uno va sintiendo que el Frente del Arnobador también va tomando cierta distancia, ¿no? Y hay ciertos contrapuntos mucho más marcados que en otra, por ahí que en el comienzo mismo de la gestión, cosa que era lógico también. ¿Cómo analizás el tema de la CGT, el tema del bono? Este tema también tan intrincado que, bueno, tiene a la gente un día una cosa, otro día otra cosa, un vaivén que es exasperante, ¿no? Sí, parezco áspero, pero si me lees... No, pero está bueno, está bueno, ¿eh? No, no, si me lees desde la primera aprobación del presupuesto, votando a favor, dije exactamente lo mismo. Fuiste coherente, es cierto. Sí, es coherente. Ahora, vuelvo a repetir que estamos en el mundo de los anuncios, porque la gobernadora dijo, no está previsto el bono. Sí, sí. Lo tomaron todos, no va a haber bono. Ahora, yo lo escucho hacer al ministro Salvay diciendo, no está previsto, pero si hay alguna posibilidad, la gobernadora ya se lo va a decir. Yo sé que va a haber un bono. Sí. Ahí se nos... Sí, a ver, ahí que se nos... Lo que están jugando... A ver si te podés correr un poquito... Sigan con los anuncios, sigan de esta manera. Pero bueno, se los dije el otro día en la última sesión. Están con los primeros síntomas de embriaguez que tenía el Frente para la Victoria cuando bebía de la Copa del Poder. No vaya a ser cosa que terminen siendo lo mismo que el kirchnerismo, pero con buenos modales. Bueno, es toda una definición eso, sin duda alguna. Bueno, ¿cómo está el libro que presentaste? ¿Cómo está el tema también del narcotráfico? ¿Ves que realmente empezaron a trabajar de otra manera o esto también termina en anuncios? Se vuelve a repetir, hasta que no empecemos a cambiar desde arriba, ¿no es cierto? La justicia federal, que es la que regula en vez de combatir el delito, hasta que no terminen las internas en inteligencia de la nación, hasta que no se pongan a trabajar seriamente. Lo único que vamos a hacer es encontrar marihuana entre los zapallitos o un auto que lo abandonan con droga porque había un reten adelante. Pero la verdad, la verdad, la pelea... Mirá, lo más conmocionante en los últimos días contra la droga fue la marihuana con los zapallitos en Formosa, ¿verdad? No, no. Ahora. Sí, es cierto, lo más destacado. Bueno, yo te pregunto una cosa. Decime una cosa, si la jueza tenía la información de ese cargamento, ¿no era cuestión de hacer inteligencia, dejarlo seguir ese camión, ver quién lo recibía, la ruta del dinero, o meter preso al que manejaba el camión? Y no, políticamente era el momento adecuado, pero para sacar rédito político, no en realidad para lo que se necesitaba, que era averiguar... Ni siquiera políticamente. Eso es encubrir al narcotráfico. Porque los generadores del delito ahora estarán comprando otro camión y estarán comprando otro cargamento de zapallito, de zapallo, de lo que sea. Es terrible, ¿eh? Bueno, Jorge, siempre es un placer hablar contigo. Tenemos algún problemita de comunicación, por eso no me quiero extender demasiado. Pero, bueno, un placer como siempre, y muy claro, y contundente. Y algo que yo siempre marco cuando hablo contigo, porque es real, siempre manteniendo la misma tesitura. Es decir, ha sido un tipo que, desde el primer día que te escuché hasta hoy, siempre has mantenido la misma manera de manejarte, y eso no suele pasar en los políticos, y es bueno, ¿eh? Bueno, te agradezco, pero lamentablemente nosotros lo que queremos es que nos dejen de dar la razón y que nos hagan un poquito de caso. Está claro. Jorge, gran abrazo, ¿eh? Abrazo grande, gracias por el contacto. Gracias igualmente, ¿eh? Jorge Donofrio, hombre fuerte, sin duda, del Frente Renovador.